En respuesta a los dirigentes de la Federación Nacional de Ferrocarrileros Jubilados, que denunciaron que en la Cámara de Diputados se autorizó el manejo de un fideicomiso integrado en 1997, que contraviene el decreto de extinción de ferrocarriles nacionales de México y que le permite al líder de ese gremio, Víctor Flores Morales, continuar manejando de forma irregular dichos recursos. En entrevista, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de Ferrocarriles de México, señaló. El fideicomiso de los ferrocarrileros va excelente, va muy bien, nunca ha fallado, siempre va a haber dinero, hay un convenio ante el gobierno que será garante hasta el último que fallezca en ferrocarriles. Como siempre, hay unos compañeros inquietos, siempre habrá compañeros inconformes, el fideicomiso está bien, lo maneja la Nacional Financiera, muy transparente, cada tres meses presenta las cuentas al Consejo, aunque pertenecemos también. El sindicato no más está para vigilar que cumplan. No hay ni un solo quinto pasa al sindicato, la Nacional Financiera que maneja todo eso. Entonces, no hay que preocuparse a los compañeros privilados. Tenía 12 años que no inyectaba dinero al gobierno. ¿Por qué? Porque había suficiente dinero de la venta y del traspaso de la negociación que se hizo entre las empresas privadas. Suficiente dinero, pero al inyectarle el gobierno, pues se fue deshaciendo poco a poco esto. Hoy hemos hablado con el gobierno, va a estar inyectando dinero y dinero. Este año lo inyectó, pero lo que creemos es que lo estoy inyectando cada dos meses o cada tres meses para que haya suficiente fondo. Dos mil, treinta y tres mil jubilados todavía. Como estamos con cincuenta y dos mil, son catorce años, se quedan como treinta y dos mil jubilados. Con imágenes de Lisventura e información de Ignacio Orellano, reportó para la Agencia de Noticias Imagen del Golfo, Carlos Bernal.